Mi nombre es Aminta Pazquez de Bolaños, soy licenciada en química y farmacia y tengo especialidad en criminalística forense y toxicología forense. Me dedico principalmente a la gestión de calidad. Estoy estudiando la maestría en docencia en la Universidad Gerardo Barrios. Pues fíjense que realmente la principal motivación que tuve es que yo estoy dando clases. Me gusta dar clases desde siempre. Creo que mi carrera la inicia dando clases y luego la universidad me siguió llamando. Y en eso que vino el tiempo de la pandemia y que pues ya por mi edad me dijeron, bueno, usted se va a quedar encerradita ahí, ¿verdad? Y entonces a mí me desesperaba realmente el pensar que iba a estar todo el tiempo encerrada. Y cuando platiqué con el decano, me empezó a decir que tenían esta maestría, entonces yo le dije que me iba a animar y que la iba a llevar. Todo este avance de la tecnología que a mí me animó también porque decía, no puede ser de que yo me vaya quedando. Yo creo que a mí me gusta mucho estar en el internet, en las redes sociales y pues dije, esto es lo que yo quiero, lo que ando buscando para ponerme a la parte de los millennials. A mí me parece bastante bien el enfoque que le están dando. Hemos tenido experiencia con varios docentes, de hecho que no son solo nacionales, sino que nos han podido ir apoyando también otros docentes que se comunican. Hoy que como con esto de la era digital, pues lo lejos se nos hace cerca. Veo de que realmente la universidad va en el avance tecnológico. Al inicio sí sentía yo un poquito de dificultad, pero realmente ya hoy que ya hemos ido avanzando, la plataforma es bastante amigable y no me cuesta, realmente no me cuesta manejarla. Estoy como hiperactiva, digamos. Entonces mi trabajo me consume bastante tiempo, pero siempre he dicho, bueno, el día que tengo la clase ya estoy preparada y ese día lo planifico que voy a estar en la clase. Y luego le dedico los sábados y los domingos. Pues mire, tengo tres hijos, ya todos son profesionales, gracias a Dios. Yo ya terminé mi tarea con ellos y gracias a Dios, pues los tres están trabajando, están muy bien. Pues ellos me dicen que ahora se han invertido los papeles, porque antes me dicen, mamá nos ayudaba a hacer la tarea, ahora a las hijas le ayudamos a hacer la tarea a ellas. Entonces, pero ahí vamos. Ellos están muy contentos porque realmente me ven que como me gusta. Ellos también son muy lindos conmigo, me comprenden. Kuki, ay Kuki, es mi compañera ideal, la amo. Y ella vino precisamente en el tiempo de pandemia, porque mis hijos decían que yo ya andaba hablando con la refri, con la licuadora y todo. Y me dicen, entonces de regalos de cumpleaños me trajeron a Kuki. Pero ella es súper linda, amorosa. Cuando venimos del trabajo, nosotras, ella se muere por nosotros, con los compañeros de trabajo. Yo a ellos nos animo y ellos me dicen, mira, no, si usted es un ejemplo para nosotros, no tenemos que parar, no tenemos que seguir. Al final es lo único que a uno le va quedando. La preparación, el conocimiento, eso nadie se lo puede quitar. Y ahora para ser competentes tenemos que estar siempre preparándonos. Llega lejos de donde estés.